Bienvenidos amigos y amigas a TICS Agrovideos, aportando a la agricultura y apuntando a la conservación y protección del ambiente. Gracias por elegirnos, suscríbete, dale un like y compártelo. A continuación les hablaré acerca del gusano conocido como gusano molongo, gusano blanco, gusano mohoi o chiza, como lo llaman algunos indígenas. Este gusano es la larva de un escarabajo de la especie Rinchosporus. Esta larva es una plaga de muchos cultivos como palmas, bananos y plátanos, ya que perforan los tallos, dañan las raíces. Pero también es una larva muy apetecida en muchos lugares de América, África y Asia. Como podemos observar, es una larva bastante grande. Aquí tenemos, como podemos observar pues en este flexómetro que puede estar alrededor de los 7 a 8 centímetros de longitud y puede medir de ancho de 2 centímetros y medio a 3. Vamos a pesarlo. Aquí tenemos una balanza digital. Vamos a ponerla en cero. Como pueden observar, 28 gramos pesa esta larva. Esta otra, 29. Acá tenemos otra larva más pequeña, 19 gramos. Como les conté inicialmente, esta larva es muy apetecida en África, América y Asia, porque tiene alto contenido de proteínas y ácidos grasos. Esta larva de gusano molongo o mohoi, como se conocen popularmente, se pueden consumir al vapor fritas o asadas. Este gusano vive en los lugares donde se encuentran troncos o árboles en el periodo o proceso de descomposición. Se alimentan de ese tejido o materia orgánica en descomposición y la convierten en abono. Por eso tienen un aporte al ambiente y a la agricultura. Amigos y amigas de TICS Agrovideos, gracias, gracias por elegir nuestro canal y no te olvides suscribirte y compartirlo. Hasta un próximo video. ¡Gracias!